Bueno, continuamos esta noche, os lo avanzaba yo hace tan solo un ratito, una cita obligada, cada determinado tiempo es la que hacemos hasta el Círculo de la Unión para acercarnos a la programación, para conocer las actividades, las propuestas, todas las sugerencias que nos acercan desde el casino y para hablarnos precisamente de ellas nos acompaña una vez más José Pablo Arevalo, su presidente. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros, José Pablo. Encantado. Nos hemos visto hace poquito por otros temas, pero bueno, esta noche para hablar de programación y Aurelio López, un amigo también de esta casa, vocal de la Junta Directiva del Círculo de la Unión. Muy buenas noches, Aurelio. Buenas noches. Y gracias por acompañarnos también esta noche. Una programación que tenemos que decir que ha comenzado ya, porque la última también desgranaba y esbozaba algunas de las actividades que hemos estado disfrutando hasta hace muy poquito. Hemos asistido incluso a alguna de ellas, hemos mostrado a nuestros espectadores algunos de esos espectáculos. Nos encontramos en febrero y aunque tenemos todavía mucho por delante, porque la programación abarca también marzo y abril, sí que me gustaría que hablásemos un poquito de lo que ya ha pasado para que la gente conozca la gran variedad, José Pablo, de propuestas que lanzáis a través de nuestras cámaras. Perfectamente, has dicho muy bien la gran variedad y como hemos estado repitiendo en anteriores ocasiones. En efecto, comenzamos el día 2 con una sesión gastronómico-artística, en el cual el día 2, sábado, tuvimos una merienda y actuando la cantante Pilar Neat. Como siempre, pues estuvo muy animada y la gente después bailó hasta altas horas de la noche, como es costumbre. Hay mucho bailarín allí. No me gusta la gastronomía y el baile, ¿no? O sea, ahí ya se lo juntamos todo mejor que mejor. Son muy atractivos, son muy atractivos, evidentemente. Bueno, pues el martes siguiente tuvimos el Cineforum, porque los primeros martes de mes, ya sabes que hacemos una sesión de Cineforum, en este caso, fue la gran seducción. También asiste la gente, empezó a acostarle porque es a primeras horas de la tarde, a la gente le puede dar pereza, la siesta, etcétera, etcétera, pero se está animando y sí que va mucha gente, bastante gente y participa. Era cuestión de cogerlo como rutina al final, ¿no? Como rutina, exactamente. Como se proyectan unas películas interesantes y está muy animado el debate, los comentarios, pues en efecto, cada vez vamos a más. El viernes siguiente, la actuación del Grupo NAC, también de gran participación, cualquier acto, de danzas, ballet, zarzuela, canciones antiguas, modernas, etcétera, conciertos, evidentemente es muy atractivo y se llena el salón principal. Además, tenemos que insistir, ¿no?, en la variedad, porque hablamos de música, de diferentes géneros, hablamos de cine y vemos también cómo es muy amplia, ¿no? Exactamente, parecemos unos empresarios, realmente, estamos empezando a pensar en reducir un poquitín porque es que tenemos copado todos los meses, semanas, meses, años, etcétera, etcétera. Pero bueno, la gente asiste y por lo tanto continuamos con esta tarea, animándonos en ello. El día 13 de miércoles, proyección de cine, en este caso en el Cineforum, el discurso del rey, que fue ayer, como ya sabes, en el salón principal. En el salón principal, con una comodazilla, en el centro de Burgos, con toda clase de comodidades, hasta bar, que se pueden tomar un café durante la proyección, ¿a quién no le atrae? Claro, bueno, es que lo hemos hecho en muchas ocasiones, ¿no? Al final, el casino, el Círculo de la Unión, tiene unas dependencias extraordinarias que permiten toda esa variedad, ¿verdad, Aurelio? Porque al final, la clave del éxito es aprovechar lo que se tiene y ir complementando con todas estas opciones. El sábado, Cinebaile, con honor a San Valentín, pero sí que quiero centrarme en la recta final, Aurelio, de este mes de febrero, para luego seguir ahondando en el resto de propuestas. Y, precisamente, actuación de trío Portamento, el jueves 21, cita importante también. Muy importante. Además, concretamente este trío es la primera vez que actúa en el casino y seguro que lo conoces porque antes hemos estado hablando de ello. Son tres músicos excepcionales. Yo lo sé de primera mano porque estuvieron amenizando la boda de una sobrina mía. Y me dejaron impresionado. Sobre todo, cuando estaban dando música de películas. Me acuerdo que estaban, concretamente, en ese momento, dando la música de la misión de Ennio Morricone y me quedé asombrado. Precisamente por eso, me puse en contacto con Pedro para decirle, oye, mira, ¿puedes actuar aquí en el casino? Inmediatamente dijo que sí. Y nosotros, para nosotros, desde luego, es un orgullo que estos componentes del trío... Bueno, seguro que van a ser las delicias de quienes asistan al concierto porque, efectivamente, como dice Aurelio, yo creo que se están consagrando como un grupo de relevancia, por lo menos, en esa variedad también que ellos tienen en el repertorio y su singularidad. En este caso, Pedro, Raquel y Daniel, que son los componentes de este trío. Bueno, avanzamos, Aurelio, si te parece, porque para finalizar febrero, dos citas también, el día 23 y el día 27. El día 23 es uno de nuestros espectáculos estrella, el baile discoteca. Esto es una cosa que, ahora, como dos años, una cosa así que lo pusimos. Pues fue para dar gusto al socio para que esas tardes, esas noches de los sábados, lo pudiera llenar, precisamente, con esa distracción, el baile discoteca. Te voy a decir que, actualmente, es una de las atracciones del casino. Se pone bastante lleno y, desde luego, los que vamos lo pasamos estupendísimamente. Porque, qué duda cabe, que el gozar de una discoteca en pleno centro de la ciudad, es algo que no está al alcance de la mano de nadie. Bueno, es un privilegio al final, ¿no? Es un privilegio. De ese edificio también. Y el día 27 tenéis ese día homenaje, ¿no? Sí, el día 27. Que me parece también muy interesante. Contadme un poquito cómo se va a desarrollar. Pues, sí. ¿Cualquiera de los dos cerca al final? Bueno, pues, hemos hecho, vamos a hacer, vamos a realizar, vamos a celebrar esta fiesta, que antes, anteriormente, hace años, lo organizábamos, el Día del Socio, precisamente, ¿no? Día del Círculo de la Unión, dedicada al socio, al socio de honor, al socio actual, a los socios que fueron, a los creadores que fueron. Entonces, vamos a celebrar un acto, ya te digo, recuperado de otros tiempos, en el que se homenajea a estos señores. Y lo consideramos importantísimo, porque va a ser todo el día con actuaciones. Conciertos, vinos de honor, catas, de productos de Castilla y León, intervención, actuación de socios en las diversas actividades que ellos quieran. Uno realiza una poesía, otro canta, otro lee una obra que ha realizado, otro cuenta. Es decir, va a ser un día especial dedicándonos como agradecimiento a los creadores, como un reconocimiento de los socios de honor y como homenaje a los actuales socios que tanto ayudan y que por ellos el casino funciona. Y es lo que es, ¿no?, al final, Aurelio. Sí, sí, sí. Bueno, como decía Pablo, en el casino hay muchas actividades ya a nivel casi individual, porque hay un grupo de teatro, ahora se está haciendo un grupo de canto, un grupo de baile... En fin, tenemos bastantes actividades que pretendemos que precisamente ese día se lleven a cabo para que la gente diga, oye, que el casino no es un asilo, vamos a llamarlo así, sino que es un sitio donde se hacen un montón de cosas y con un montón de variedades y que la gente se divierte y que se lo pasa bien. Bueno, al final una entidad viva, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no? Exactamente. Los socios, en este caso, son los que hacen la entidad y para ellos esta jornada, ¿no?, del día 27. Auténtico protagonista. En cada programación, José Pablo, nos detenemos también en las fiestas o los acontecimientos que marcan también esa temporada y el carnaval no iba a ser menos. No iba a ser menos. Burgos se debe, el casino se debe a Burgos, y entonces protegemos todas las fiestas tradicionales que existen y colaboramos con las instituciones que organizan esas fiestas, a tal punto que no queremos ser un círculo o una asociación elitista, no, no, una asociación, una peña, una entidad normal como todas las demás y participa en el mismo plano que el resto de las peñas. Así ha llegado la fiesta del carnaval y el círculo de la Unión, el casino, ahí está. Actividades para los mayores y para los más pequeños también, ¿no? Para mayores y más pequeños, hasta con chocolatada y todo, que hacen las delicias de los pequeños. Y entonces, ya digo, el círculo de la Unión está para servicio de Burgos, no solo de los socios, que es en primer lugar por lo que se ha creado, sino para servir a Burgos y a través de la historia podemos ver que por ahí han pasado los mejores oradores, han sido el colaborador, de los primeros colaboradores que se han ofrecido a servir a la ciudad en las necesidades que diariamente pueda tener. Bueno, pues citas el día 2 y el día 3 dentro de ese carnaval, con certamen de disfraces, con actividades para los más pequeños, la chocolatada, gastronomía, con lo cual, Aurelio, vamos a comenzar marzo a lo grande. Sí, exactamente. Y de nuevo, cita, con el cine también en marzo. Sí, es una de las actividades que ya lo llevamos hace tiempo. Se suelen elegir películas bastante interesantes. Aparte de eso, también tenemos, como ha dicho antes Pablo, lo del Cineforum, que también dentro del cine es como una pequeña especialidad. Ahí la gente ve la película, la comenta, bueno, lo que es el Cineforum. Y esto no deja de ser, pues es un día de cine, que se suelen elegir películas, como te digo, muy interesantes y actuales, porque, por ejemplo, la que hemos visto el otro día, la del, ¿cómo se llama? La del Rey. El Discurso del Rey. El Discurso del Rey. Es una película reciente y además bastante buena. Además muy galardonada, efectivamente. En marzo vamos a ver Red de Libertad y de esas actuaciones que se van encajando dentro de la programación, también veo aquí, por ejemplo, el grupo Capuz Castelae, Buenos Aires, pues bueno, voy a estar con Roberto Cuartango el día 8. El día 10, tenéis una excursión. Perdona, me permites un momento. Dime, José Pablo. Quiero hacer un inciso, no por hablar de mí, mucho menos, pero quiero hacer hincapié en esta actuación del grupo Capuz Castelae, porque es que el año pasado se inauguró una canción mía, propia. La letra fue mía y la música de Roberto Cuartango. ¿Os acordáis de Julián, el sacristán de la catedral que ahí realizó, que se publicó y compuso una canción, Pueblos de Castilla? Bueno, pues esta la podemos, que yo he confeccionado la letra, la podemos titular canción protesta. Yo soy de las personas que no protestan mucho, me conformo, soy muy conformista, pero ahí me duele Burgos. Y entonces me lamento lo mal que se trata Burgos en la sociedad, por los responsables políticos y institucionales que puedan existir. No cito a nadie, por supuesto no cito a ninguna institución de Burgos, porque están para defendernos y nos defienden, pero sí, fuera de Burgos, no se reconoce a Burgos todo lo que es Burgos. Esa canción es una canción protesta y la música es de Cuartango, que ese día también se volverá a cantar. Bueno, pues entonces, cita también relevante para escuchar la canción protesta. Que ha elaborado José Pablo Arevalo el día 8. Decía yo que tenéis una de esas excursiones, una de las salidas, que también realizáis de forma habitual. En esta ocasión, Aurelio, os vais hasta la capital, hasta Madrid. Efectivamente, a ver Billy Elliot. Teníamos varias opciones, pero al final optamos por la de Billy Elliot, que todos sabemos que es una de las que más éxito están teniendo ahora en Madrid. Entonces, la excursión sí que está completa, va a ir solamente un autobús. Entonces, el recorrido sería el ir a Madrid, una comida en Madrid, participar en el espectáculo y luego venir directamente a Burgos. Pensamos que es una de las cosas que sí que engancha al socio, porque se han hecho ya varias excursiones y sí que ha habido mucha aceptación. Claro está que no todos podemos ir, porque algunos todavía estamos haciendo cosas, pero bueno, como aquí hay bastante gente jubilada, etcétera, etcétera, pues sí que tienen posibilidades para poder ir. Y pensamos que eso va a pasar muy bien. Bueno, día 10, entonces, esa escapada a Madrid, José Pablo, también las conferencias y además, lo comentabas antes, ¿no? Han pasado por el casino, grandes oradores, profesionales, destacados de diferentes disciplinas y en este caso, de la medicina. De la medicina, y no olvidamos, y no olvidamos a la medicina que tanto nos interesa. Aunque reconozco que hay burgaleses que tienen mucha vista. Evidentemente, cuando llegamos a cierta edad, nos falla la vista. Y entonces, ¿por qué no vamos a hablar de los problemas de la vista? Y, en efecto, el doctor Don Enrique Aguado, conocido en la oftalmología, un gran maestro en esa profesionalidad y en esa especialidad, nos hablará de todo lo que hay que saber sobre la vista. Muy interesante. Y, por supuesto, estoy seguro que no va a haber un sitio para escucharle, porque todo el mundo, tenemos que cuidar esto que tanto vale para la salud y para la salud. El nivel de vida que debemos tener, como es la visión. Comenzaba o comenzará el mes de marzo con el carnaval, Aurelio, la festividad de San José, Elía del Padre, también está dentro de la programación. Efectivamente. Y luego, para nosotros, es un día espectacular y especial. Como siempre, lo amenizamos con nuestro dichoso baile, que nosotros, desde luego, lo aceptamos con mucha ilusión. Y solemos hacer un regalo a los padres. Como las madres del día de la madre. Exactamente, como las madres del día de la madre. Suele ser un día de bastante aceptación. Generalmente, rondamos los 180, 200 personas comiendo. Y, como siempre, lo pasamos extraordinariamente bien. Bueno, con un menú que se va a determinar, ya en función de la jornada y de los gustos de cada uno, esa cita va a tener lugar a mediados de marzo, como manda también la tradición. Y para rematar ya ese mes también, José Pablo, varias actuaciones, entre ellas, de nuevo, algunas protagonizadas por la música. La música, como es el grupo musical de Batuvilleja, con voz, batería, bajo y piano, que tanto éxito tiene entre los socios, porque siempre son muy interesantes los conciertos que nos ofrecen. No hace falta hablar más de ellos. Y la proyección cinematográfica, que repetimos nuevamente, en este caso, la gran obra del pianista, que tendrá lugar el día 27 de miércoles a las 19 horas. Y que, por supuesto, siempre está cubierta por el éxito. Bueno, con eso vamos a cerrar marzo y llegamos a abril, porque este mes, Aurelio, en esta ocasión me habéis traído tres meses de programación. Sí, efectivamente. Habéis querido ir un poquito más allá. Hemos querido ahorrar un poquito a la hora de hacerlo. Esto se solía hacer bimensual. Pero esta vez hemos hecho una prueba de hacerlo trimestral. Como veis, empezamos otra vez con las proyecciones de cine. Por lo que se ve, la expectación y la aceptación que tiene lo de las proyecciones de cine es bastante grande. La película es el intocable, que son películas siempre de actualidad, siempre interesantes. Y que invitan al coloquio final, que es el objetivo de estas proyecciones de cada martes. Exactamente. Vemos la película y luego vemos un poco qué nos ha parecido. A ver qué ha parecido. Muy interesante. Así arrancamos abril. Continuamos con Merienda, José Pablo. Y en este caso con el cantador José Salinas, que va a actuar el día 6. Y llega otro de los momentos, José Pablo, porque hemos hablado de carnaval. Hemos hablado de San José. El casino no va a estar de espaldas a la Semana Santa, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. El sentido religioso en el casino, el sentido ideal y religioso en el casino, es importante. La Semana Santa, como todas las fiestas importantes, en el casino tenemos cuatro pregones, como es la Navidad, como es San Lesmes, como es la Semana Santa y como son las fiestas de San Pedro y San Pablo. Cuatro pregones. Las astros importantes hay que comenzar con un pregón. En este caso la pronunciará don Reverendo Pedro José López Suárez, que es capellán castrense en la plaza de Burgos. Es perteneciente al ejército y entonces supongo que será un pregón muy interesante, que irá acompañado posteriormente con un breve concierto de la coral del niño Jesús. Director Ignacio Díez Iglesias. Va a ser el día 9 de abril a las 8 de la tarde. Nosotros iremos recordándolo a medida que se acerquen las fechas, pero va a ser el día 9 a las 8 de la tarde para que la gente lo tenga también en mente. Y continuamos dentro de esa Semana Santa, Aurelio, con otra actividad el día 12. Sí, la pasión y la paz que va según duende. Este grupo ya ha estado yo creo que todos los años está con nosotros. Es un grupo espectacular. ¿Quién es? Yo tengo que decir que se ha convertido en imprescindible. Paco Arana. Efectivamente, con Paco Arana. Se ha convertido en imprescindible en Burgos. Imprescindible, sí. Lo tenemos todos los años. Y desde luego, su actuación es fabulosa. O sea, el público queda especialmente entusiasmado. Y lo pasamos muy bien, la verdad se ha dicho. Fermín de Roo va a estar ahí con el cante. Lita Blanco, Paco Arana, José Gómez, Oscar Calvo y Alberto Farto van a estar en esa pasión y pascua según duende con la que se va a continuar. Una nueva proyección cinematográfica, José Pablo. En este caso, con la misión, no está dentro del Cineforum, pero como hay tanto aficionado al cine dentro del Círculo Unión y en realidad en la sociedad urgalesa y en toda España, pues aparte del Cineforum también proyectamos películas fuera, que no hay comentarios posteriores. En este caso, la gran película que recomiendo a todo el mundo, como es la misión. Y afrontamos la recta final del mes de abril, Aurelio. ¿Cómo se presenta para el casino? Hay dos actividades creo que también, concierto y de nuevo baile, citas obligadas ya para cerrar la programación. ¿Te habrás dado cuenta que conciertos, baile y cine está en abundancia? Pues la verdad es que como cierre de mes es lo que verdaderamente necesitamos. El concierto lírico este de la zarzuela creo que va a ser muy interesante, porque nosotros no hemos tenido mucho concierto lírico. Solemos tener un al año importante o algún otro. Personalmente soy uno de los amantes de la zarzuela. Este se encaja dentro de la programación de Semana Santa, va a contar con un baritono, una soprano y al piano va a estar Omar Sánchez y va a ser el colofono a la programación de Semana Santa. Y el día 27 de abril nos despedimos con la discoteca, despedimos a lo grande. Ah, el día de la discoteca. El mes de abril, ¿no? Como ves, no solamente existe el baile en las cenas, mediendas, etc., sino que hay algunos especiales como hemos visto a lo largo de la programación. Se está formando un grupo oral, una coral en el Circo de la Unión, una coral. También se está formando un grupo de teatro. Yo voy a proponer en la Junta de Estiva que también se nombre un grupo de baile, porque hay, a todos gusta, pero hay sobre todo un grupo que es su vida, que es los que bailan y los que animan durante las fiestas, los que están hasta las últimas horas, etc. Vamos a tener que tener el grupo del baile del Circo de la Unión, en los cuales será director Aurelio. Bueno, pues estaremos pendientes de esta programación, trataremos de mostrar alguna de sus partes a nuestra audiencia. Por supuesto, durante estos meses, os agradezco muchísimo a los dos en representación del Circo de la Unión que hayáis compartido este ratito con nosotros. La próxima vez que nos veamos, hablaremos ya de una programación en la que me imagino que los tintes de San Pedro van a estar más marcados que nunca, porque además recordemos que las fiestas comienzan en el casino con esa presencia de las reinas en su salón, que al final suponen el pistoletazo de salida de las fiestas en nuestra ciudad. Y espero que me vengáis con más programación, con más gastronomía, Aurelio, con más baile, con más cine y con más actuaciones. Muchísimas gracias. Lo prometemos. Gracias, nosotros continuamos.